¡Ay! ¡Eso no te duele! Es un sadomasoquismo Me siento rico Me gusta que me lo muerdan Me gusta que me lo muerdan y que me lo estiren ¡Qué! ¡Ay, ya! Ya, perdón, discúlpeme ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! Discúlpeme, la vida es ya Ceci, tú estás escuchando todo esto que ellos hablan La Ceci, así La Ceci, así Ah, sí, mire, sí, mire Sigue nomás La vida, la vida Mejor de acá ¿Qué dices tú? Ya estamos trabajando juntos, ya ¡Uuuh! ¡Estás cachetito!